No es un secreto la intención de las compras de Facebook con determinadas redes sociales. Lo vimos hace unos años con Instagram, que la compró en mil millones de dólares, y ahora lo vimos con la compra de WhatsApp, que fueron 19 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que sucede? Facebook quiere seguir dominando el mercado. Y WhatsApp ha sido una de las redes que ha tenido el mayor crecimiento de la historia. En solo cuatro años pasó de 200 millones de usuarios a 400 millones de usuarios. Eso le interesaba tanto a Facebook, que tenía que igual hacer una inversión, y la hizo con 19 mil millones de dólares. Facebook vive de la publicidad y se caracteriza por tener la mejor segmentación, por encima de Google AdWords, que también ofrece la posibilidad de crear publicidad. ¿Para qué sirve WhatsApp con esta nueva implementación de compartir nuestra información? Lo que va a hacer Facebook es mejorar su plataforma a partir de vincular nuestra información, la información que compartimos en WhatsApp, nuestros perfiles y nuestros teléfonos, con la información que ellos tienen también almacenada en Facebook. Entonces, si queremos dejar de compartir nuestra información con WhatsApp, esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a ir a la última pestaña que se llama configuración y vamos a ir a la pestaña que se llama account o cuenta. Vamos a ver que en la parte inferior dice compartir la info de mi cuenta. Lo que vamos a hacer es ahí desactivarlo y después de que desactivemos esto, esa pestaña nunca nos va a volver a salir. Si quisiéramos activarla, ya no lo vamos a poder hacer porque va a desaparecer de WhatsApp. De esta forma ya no compartiríamos nuestra información. Es importante que estemos atentos a todos los cambios de seguridad, a cuidar nuestras cuentas, a revisar qué información decidimos y no decidimos compartir y también estar pendiente de todo lo que sucede en la tecnología. Soy Camilo Barbosa TV. No olviden suscribirse al canal, compartir el video si les gustó y nos vemos en el siguiente video.